de la ciudad de México. Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Faltan exactamente ocho días para que Diógenes Galván asuma el cargo allá específicamente en la provincia de Colón como alcalde del distrito de Colón. ¿Cuáles son esos principales retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los pilares bajo los cuales va a desarrollar una alcaldía pujante con una buena derrama para sus ciudadanos? De ese tema vamos a hablar con él hoy aquí precisamente en Cara a Cara. Qué bueno tenerlo acá con nosotros y yo no sé si ya se ha acostumbrado a que no va a ser ingeniero sino alcalde del distrito de Colón. Llegó la hora, ya no es un sueño, ahora se trata de una realidad. Y tal vez quisiera arrancar por aquí. ¿Tiene usted clara ya cuáles son las prioridades en estos primeros meses al frente de la alcaldía de Colón? Y tal vez lo pongo como ejemplo. Ya sabe qué será lo urgente y qué será lo importante que debe desarrollar una vez asuma el cargo. Bienvenido a cara a cara. Gracias, Torca, gracias por la oportunidad. Buenos días a nuestro pueblo colónense. Sin duda ya en campaña habíamos contemplado cuáles debían ser las prioridades una vez alcanzado el objetivo, pero la transición, el proceso de transición define realmente con mucho más interés, con mucha más calidad, cuáles deben ser las prioridades de alguien que va a gobernar. ¿En ese proceso se sorprendió o vio lo que usted esperaba ver? Exacerbamos nuestra sorpresa. Estábamos esperando algo y yo creo que fue un poco, es un poco más, es un poco más allá de lo que esperábamos. ¿Preocupante? Preocupante, sí. Sin duda la administración, hay un desgreño administrativo profundo en la alcaldía de Colón. Tenemos cuatro días, hoy cumplimos cuatro días en el proceso de transición y hemos encontrado cosas que evidentemente nos dicen que ahí no se estaba administrando con los componentes y los elementos propios de lo que debe ser. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, no ha habido teorías internas, el municipio o la alcaldía no tiene bienes patrimoniales porque no hay registros de ningún tipo de bien patrimonial, hay duplicidad de funciones en algunas de las oficinas, hacinamiento del personal en algunas oficinas, hacinamiento de recursos en algunas oficinas también para ser utilizados porque no han sido utilizados. Hay mucho desgreño en la administración, pero más allá de eso y ahorita estamos con la parte de tesorería y más allá de eso, hay situaciones preocupantes, hay situaciones preocupantes, pilas de cheques en blanco en el piso, miles de cheques en blanco en el piso donde no hay una explicación. A ver, ¿cheques en blanco? Aclárenme más eso, o sea, ¿cómo cheques en blanco en el piso? ¿Eso qué significa? Cheques en blanco que debieron haber sido girados a favor de funcionarios, ahí estuvieron y no han sido y no salieron de ahí, algunos bloques y cuestiones como estas, sin ningún tipo de registro inventario, de salidas, entradas, o sea, yo lo que tengo que rescatar de este proceso es la disposición de los colaboradores, eso sí lo tengo que rescatar. Disculpe, me quedo con los cheques en blanco, ¿le dieron algún tipo de justificación de por qué eso no había avanzado? En el día de hoy es la conversación con la tesorería para entender qué está pasando, solamente físicamente pudimos verlo, se pudieron ver y certificar de que estaban ahí, pero miles, miles, pilas en el piso. Así que hoy estamos recibiendo entonces la información de la naturaleza de estos cheques. Pero, lo repito, hemos tenido apertura por parte de los colaboradores en materia de información. Descentralización me pareció muy buena la participación que tuvimos, la conexión que se tuvo con el director de descentralización y hay una buena noticia, hay algo de recursos en descentralización que yo creo que vamos a poder utilizarlo en este primer año, todavía que no se ejecutaron en el 2022, 2023 y mucho menos en el 2024, así que a veces lo malo queda siendo algo bueno, pero en temas administrativos muy preocupante, muy preocupante. El municipio está en rojo, en rojo no hay recursos, no va a haber recursos, es preocupante para arrancar y yo creo que, y se lo voy a manifestar a finales de la próxima semana a toda la población, creo que vamos a tener que comenzar de nuevo, va a ser una institución que comience de cero, un plan agresivo de austeridad, por supuesto, para tener una administración, para tener una herramienta que es la institución lista para poder entonces gobernar y poder implementar y llevar adelante un proyecto ambicioso, aspiracional que tenemos para la provincia. Claro, esto me lleva a la siguiente pregunta, lo que se prometió se retrasará, porque si los números están en rojos, con todos estos proyectos que usted tiene, entonces en qué tiempo se van a hacer, viene este tema de, me sorprendo por todo este desgreño, no hay dinero, bueno es que el presidente de la república también dijo que en ese primer periodo de transición en el Ministerio de Economía y Finanza no había un solo renglón que no estuviese en rojo. En el caso de la alcaldía, ¿qué tanto pudiera retrasar o, peor aún, recortar o no realizar proyectos que a todas luces son importantes para el distrito? Bueno, hay que recordar que nosotros no presentamos en campaña un cronograma de las actividades y los proyectos, presentamos los proyectos que íbamos a hacer. Ese cronograma lo va a definir disciplinadamente la condición en la que se encuentre la institución. Por eso no lo hice en campaña, no quería decirle a las personas, voy a hacer tal cosa en el primer, tal cosa en el segundo mes, porque no sabía la herramienta, cómo la iba a recibir, que es la institución. Entonces, esta condición va a definir entonces en cuánto tiempo se va a hacer cada cosa, pero si se van a hacer, si se van a hacer, solamente que ahora le vamos a decir con esta información de cuándo tengamos la alcaldía lista para comenzar a ejercer, en cuánto tiempo haremos cada cosa. ¿Usted podría decir entonces que ha encontrado la alcaldía del distrito de Colón en cuidados intensivos? Así mismo es en cuidados intensivos, tenemos que inyectarle CPR, tenemos que ponerle todo lo necesario para poder reanimarla y luego ir curándola para que funcione en función de lo que necesitamos hacer por la provincia y por el distrito. Ahora, si ponemos un poco en contexto la misma provincia de Colón, ¿usted considera que ha sido olvidada por los gobiernos o descuidada por los mismos ciudadanos? Y lo digo a nivel de esa reingeniería social que también hay que hacer y que usted obviamente arrancaría por el distrito de Colón. Sí, por supuesto. Yo creo que una mezcla de ambas cosas es Colón sin duda es un lugar con mucho potencial en todos los sentidos y tiene recursos, Colón tiene recursos. Colón a partir de la existencia de esa provincia se han construido grandes riquezas en este país y ha sido histórico esa dinámica. O sea, existen los recursos. De alguna forma las personas que han liderado el país no han visto a Colón como algo que más allá como de algo que de donde pueden sacar recursos o sacar dinero para hacer crecer el resto del país y no han visto a Colón como una provincia. Hoy hay que atender a esta provincia. Vamos a ayudar a que esta provincia realmente crezca en función de su propia potencialidad. Y las autoridades locales sin duda tampoco han tenido esa visión, así que no va a ocurrir, no ha ocurrido nunca. Entonces yo creo que por eso que algunos de los coloneses nos hemos salido de nuestro rol natural al cual nos preparamos durante toda la vida y en el cual estamos ejerciendo para adentrar a estos espacios con la claridad de que estos espacios deben estar representados con personas, con amor a su provincia, con amor a su gente, con preocupación genuina y con la preparación adecuada para llevar adelante un plan de transformación y darle una vuelta, un golpe de timón al rumbo que vamos llevando. Y bueno, nos hemos involucrado entonces en la construcción del poder político para poder gobernar y llevar adelante entonces esta transformación, este cambio de destino. Claro. Vamos a ir a la primera pausa, pero mire, tiene retos usted muy importantes. El tema de la inseguridad, más de 50 homicidios en estos seis primeros meses que tiene el año. El tema de la basura y por qué no decirlo, el desempleo. ¿Cómo desde la alcaldía, con todo esto que ya nos ha mencionado, solamente tirando un vistazo en este periodo de transición, puede ayudar a reducir el desempleo? ¿Cómo ayudar a esos jóvenes con su preparación, aquellos que tienen un emprendimiento? Hay muchos retos definitivamente. Pero vamos a hablar de todos esos temas importantes cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos. Esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con Diógenes Galván a pocos días de asumir el cargo alcalde, específicamente en el distrito de Colón. Hablábamos un poco sobre esos retos importantes que tiene usted al frente de la alcaldía en el distrito de Colón. Y arranquemos por esto, inseguridad, más de 50 homicidios, jóvenes involucrados, jóvenes que han perdido la vida por estar también inmersos en el mundo de las pandillas y demás. Y sé que usted en campaña habló un poco sobre crear una propuesta, entregarla al Ministerio de Seguridad y en base a eso poder tener esa comunicación y por qué no decirlo, ayuda a fin de ver qué se puede hacer específicamente en el tema de inseguridad. De esta manera, lo va a desarrollar ya una vez tome posesión del cargo. Sí, sin duda. Primero que todo, quiero solidarizarme con las familias que han perdido seres queridos en esta escalada de violencia en la provincia de Colón. Las cosas van a cambiar en este sentido. Sí, por supuesto, tenemos el planteamiento de una propuesta de seguridad que conversamos en campaña a la mano de los ciudadanos en consultas que hicimos. Ya tuve una primera reunión con el ministro de seguridad designado, el señor Fran Ábrego, y con el director de la policía también. Y estamos planteando que una vez sentados todos, ambos, los tres en el cargo, con los comisionados que va a designar en la provincia de Colón, elaborar juntos un plan de seguridad que vaya de la mano con el conocimiento real de lo que ocurre en cada una de las comunidades y lo que hay que hacer para revertir esta situación. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido más represión que prevención. ¿Hacia dónde iría ese plan? Porque no hay un plan. Un plan tiene que contemplar dos autopistas. La autopista de la inmediatez de lo que vas a hacer con lo que está ocurriendo, enfrentar el crimen que en este momento se está ejecutando en la provincia. Es un tema muy estratégico por parte del Ministerio de Seguridad. Y un plan a mediano y largo plazo que es desde la alcaldía, el tema de prevención, atención a la juventud, crear alternativas para los jóvenes y los niños y como siempre lo he dicho, quitarle soldados al crimen organizado desde la atención y eso lo va a hacer la alcaldía. La alcaldía es el gerente de la ciudad. Los jóvenes salen a las dos de la tarde, una y tanto, dos de la tarde del colegio. Deben encontrar una ciudad que los atienda. Tienen que encontrar una ciudad que les brinda alternativas y a través de un paquete y un portafolio de proyectos y programas permanentes que vamos a estar ejecutando con la ayuda del gobierno central. También tuvimos una segunda reunión con el Presidente de la República hablando de este tema en particular. ¿Qué le dijo el Presidente, por ejemplo? Muy preocupado. Todo el apoyo, todo el apoyo, me reiteró todo el apoyo para el tema de seguridad. Él se va a encargar de que el tema de seguridad en Colón sea una nota que suene muy alta y que eso nos permita a nosotros desde la alcaldía poder trabajar y ejecutar los proyectos que vamos a hacer juntos con mucha tranquilidad, con mucha fluidez. Para él le sentí mucha preocupación con el tema de seguridad. Creo que quisiera haber estado ese domingo, eso fue el domingo pasado, antepasado. Creo que hubiese querido estar al mando de este país en ese mismo día de la manera como lo escuché hablar. Fue una conversación que tuvimos inclusive con el Ministro de Seguridad. Le siento mucha preocupación en el tema. Claro, hablando de inseguridad, al crimen organizado, a los líderes de pandillas obviamente no les va a gustar el trabajo que va a hacer el alcalde del distrito de Colón. ¿Eso qué representaría para usted? Mayor seguridad, estar atentos obviamente porque a todas luces es un tema delicado. Cuando se quiere ir en contra de lo malo, lo que sea, obviamente se va a encontrar oposición en el camino. Bueno, nosotros tenemos otra filosofía. Nosotros vimos ocurrir y vimos lo que ocurrió por ejemplo en Medellín donde la alcaldía encontró una manera de involucrar a las pandillas en la transformación de Medellín y esa es mi propuesta. Mi propuesta no es reprimir a las pandillas, mi propuesta no es confrontar a las pandillas, mi propuesta es trabajar juntos para primero comenzar la transformación en ustedes mismos, en su propia realidad, porque como lo saben siempre hay algo mejor que se puede hacer y después comenzar juntos a transformar nuestra provincia. Es otro modelo de dinámica para acabar de la manera como se están viviendo las cosas. Si ha ocurrido y lo han podido hacer en otras ciudades, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Así que lo vamos a hacer de manera distinta. Por supuesto, yo sí sé que hay rebeldía en el proceso. Hay un tema de inseguridad interesante que pasa en Colón. En Colón yo creo que hay un fraccionamiento importante de los grupos organizados, de los grupos, las pandillas y este fraccionamiento es lo que crea sin duda esta erosión, se confrontan unos con otros, ¿no? Y eso es lo que debe ver el Ministerio de Seguridad con un poco de inteligencia, tiene que verlo con un poco de profundidad. Pero nosotros podemos conversar con los jefes de pandillas, podemos conversar con los muchachos y podemos integrarlos a esta transformación. O sea, podemos ver a un alcalde sentándose con jefes líderes de pandilla a fin de promover la paz entre ellos y obviamente no buscar a esos menores de edad que son caldos de cultivo, sobre todo deserción escolar, que ese es otro tema que se une también. ¿Pudiésemos ver eso en la próxima administración? Podemos ver a un alcalde sentándose con cualquier persona, sobre todo los líderes y los cargos medio de pandillas para erradicar esa forma de vivir, no para negociar, no para negociar en la naturaleza o en el entendimiento de que el poder lo tienes acá y nosotros también tenemos un poder y bueno, no, para erradicar esa forma de vivir, porque no le conviene ni a ellos, ni a su familia, ni a la ciudad, ni al país. Entonces yo creo que juntos podemos encontrar la manera de erradicar esa manera de vivir y la forma, esa forma de vivir y es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a la siguiente pausa, pero nos quedan temas importantes, por ejemplo, el desempleo, ¿cómo se puede ayudar desde la alcaldía? Hay un tema también del casco antiguo, de las estructuras históricas, el patrimonio histórico hermoso que tiene Colón, que sé que no está directamente ligado, no es responsabilidad de la alcaldía, pero de alguna manera cómo se pudiera hacer también para no perder esto hermoso que tiene la provincia. De ese y otros temas vamos a hablar porque nos quedan muchos y lo vamos a hacer en la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. ¿Qué se puede hacer desde la alcaldía para contrarrestar el tema del desempleo? Partiendo, ingeniero, de lo que usted me acaba de decir al inicio de esta entrevista. Bueno, ahí hay un desgreño administrativo, los números están en rojo, primero hay que trabajar dentro de la alcaldía para poder desarrollar esos proyectos. ¿Qué se puede hacer para que el colónense pueda tener trabajo? ¿Qué es lo que están pidiendo? La alcaldía de Colón está desarrollando unas gerencias, 11 gerencias que van a tocar 11 temas particulares que son inherentes al desarrollo de una región. Estos temas atienden problemas. A partir de la atención de estos problemas, por ejemplo, el deporte, usted elabora, propone y ejecuta proyectos de infraestructura que sin duda generan empleo en el momento de la construcción y también en la manera de cómo se vayan a mantener y a gestionar estos proyectos. De la misma forma, identifica cuáles son los elementos que necesita para desarrollar, por ejemplo, el tema del turismo. En el caso nuestro, hemos identificado de que el turismo de entretenimiento va a ser nuestra alternativa y estamos proponiendo la construcción para resolver el tema del turismo, para atender el tema del turismo. La construcción de un centro de desarrollo, un centro de convenciones que tiene un presupuesto de cerca de 60 millones de dólares. No solamente genera empleo en su construcción, sino que también en su operación y todo lo que conlleva esto. Pero además de esto, hemos tenido reuniones con el sector productivo de la provincia. Nos reunimos hace poco con la directiva de la Cámara de Comercio y estamos proponiendo crear algo que se llama Consejo Consultivo Colonense, donde vamos a estar todas las fuerzas vivas, los gremios, todo aquel que de alguna manera tiene algo que decir, para ponernos de acuerdo y hacer una propuesta del rediseño de nuestra provincia, de nuestro casco para los próximos 20 años. Yo calculo que a través del proyecto y la propuesta que estamos haciendo vamos a desarrollar en los próximos cinco años cerca de 10 mil a 15 mil empleos. Con todo lo que estamos haciendo. 10 mil a 15 mil empleos. Con todo lo que hemos programado hacer. Muy interesante ese reto y ese desafío. Oiga, paseo marino lleno de basura porque traemos entonces a los turistas. A ver, hay que decirlo, Colón aparte de tener hermosas playas, tiene a gente que conecta. Cuando he tenido la oportunidad de ir a la provincia de Colón, me encanta conversar con el ciudadano. El colonense es muy amable, muy querendón, por decirlo de alguna manera. Y eso atrae a los turistas. Ahora, siento el amor y el cariño del colonense, pero cuando voy a visitar sus lugares, entonces no encuentro por dónde pasar. Quiero tomar una fotografía, pero no puedo porque la basura me lo obstaculiza. ¿Qué va a pasar? Perdón, creo que el contrato finaliza con Aguaseo en el 2027. Es decir, falta un par de años. ¿Qué se va a hacer específicamente? Dos cosas. Comenzamos con el paseo marino. Bueno, el paseo marino está en una condición no solamente de basura inestable, sino también las luces y tal, tal. Tenemos una coordinación con ENSA, tenemos una mesa de trabajo con ENSA. Cada 15 días nos estamos reuniendo con un equipo de voluntariado ahora mismo a la alcaldía para coordinar ciertos temas y han dispuesto, pues, apoyarnos en el tema del alumbrado, cambiar las luces que se han deteriorado del paseo marino. Pero la basura y de la misma forma estamos esperando entrar, porque es un tema de jurisdicción y hay que hacer las cosas como quien dice bien ella. Pero el mismo tema, la basura. Aguaseo tiene una responsabilidad de la colección de la basura. Estamos conversando. Ellos en esta semana me están presentando en unos cuantos días, en dos días, hoy domingo, el martes creo que me voy a poder reunir para conocer la propuesta. Están elaborando una propuesta que va a decirnos o nos van a transmitir cómo van a ser sostenibles la limpieza del distrito por los próximos dos años, o sea, hasta donde se termine su contrato. Nosotros también le estamos presentando una propuesta porque vamos a hacer un plan de emergencia. Vamos a hacer una acción de emergencia de limpieza profunda del distrito a partir del 3 de julio, donde ellos también van a participar. Y una vez que termine esta acción, debe durar 30 días aproximadamente, esta acción de limpieza de emergencia. Arranca el proyecto de aguaseo para mantener el distrito limpio, pero limpio. Ojalá esto funcione, porque tenemos un contrato, tenemos una concesión con aguaseo. Creo que ya usted estaba estableciendo contacto con alguna empresa internacional que tiene la capacidad de convertir desechos en energía. Es así, ¿no? Totalmente. Estamos conversando sin ningún tipo de compromiso con todo aquel que nos está invitando para que conozcamos su tecnología, su capacidad y lo seguiremos haciendo, sin compromiso, porque no me estoy reuniendo con alguien para asegurarle que le vamos a dar el contrato. No, el contrato debe ser un proceso de licitación dentro del marco de la ley y el mejor, ¿no? Toda vez que estamos en un espacio jurídico y tenemos que cumplir con todas las normas. Pero sí que hay muy buenas empresas, hay muy buena tecnología y hay muy buena disposición de empresas muy grandes por hacer el trabajo de recolectar la basura durante los próximos 20, 25 años y transformarla en energía. Es importante una cosa y quiero manifestarla. La responsabilidad de la nueva alcaldía no va a ser, nosotros no nos vamos a meter en la narrativa que si se va a generar energía o no se va a generar energía con la basura, no. Nuestra narrativa es que se mantenga la ciudad y el distrito limpio, porque lo que he visto, que las autoridades comienzan a participar en la discusión de lo que va a ocurrir después con la basura y se van desconectando de su responsabilidad constitucional que es mantener el distrito limpio. Yo no voy a meterme mucho en lo que va a hacer la empresa después de que la basura se haya recogido. Eso va a ser un tema de ellos. Yo solamente voy a cumplir con mi responsabilidad de mantener, de asegurarme de que esa empresa mantenga el distrito limpio, como debe ser. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mire, ocho días, justo ocho días antes de ya constituirse en el alcalde del distrito de Colón, con muchos retos. Eso significa que la próxima vez que lo entrevistemos, usted va a ser el alcalde en propiedad y vamos a ir viendo, porque le vamos a dar seguimiento a todas estas acciones, planes, promesas, que a todas luces la propuesta se ve interesante. Vamos a ir a la práctica, esos son otros 500 pesos, pero yo creo que si el coloniense se une, forma parte de todas estas propuestas, tiene sentido de pertenencia, algo diferente vamos a ver en el distrito. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara, no solamente en este distrito, en los distritos de todo el territorio nacional. Esperamos ver cambios, cambios importantes, cambios profundos por el bien de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad.